La periodista de la cadena verde de A3 Media no quería ser menos que Belén Esteban y se vino arriba después de ver lo que había hecho la princesa del pueblo solo un día antes que ella. A pesar de que ya es presidente del gobierno como quería Pedro Sánchez se ha convertido en el pim pam pum de los chistes y las guasas. Hasta Belén Esteban se permite el lujo de enmendarle la plana y este domingo le tocó el turno de las burlas a Cristina Pardo en su programa vespertino de la sexta. Entre otras cosas la presentadora de liarla pardo bromeó con que Pedro Sánchez ya es presidente después de ganar la moción de censura. Igual es la única votación que gana en esta legislatura. Claro que tampoco Mariano Rajoy se libró de sus dardos. El IA expresidente aseguraba en su despedida que él iba a seguir siendo español. Español porque entró en un restaurante a las 2 y salió pasadas las 10 se preguntó pardo con whatsapp. A pesar de todo y de que liarla pardo mejoró sus cifras de los dos últimos domingos anotando un 6. 8% y 774.000 espectadores, el programa político de la sexta fue lo menos visto de su franja en un horario en el que los telefilmes de Antena 3 hicieron datos de 12. 5% y 1.475.000 para Infielmente Mía, 9.5% y 1.104.000 para la esencia de un recuerdo. En la 1, la magia de San Vergen anotó un 11% y 1.317.000 y serpientes en el paraíso, 9. 2% y 1.045.000. Mientras tanto, entre 5, el viva la vida de Toñi Moreno registró un 10.